La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Secretario de Hacienda y Administración, Contador Marcelo Gómez Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Señor Roberto Peña Autoridades del Legislativo y Ejecutivo Nacional, Provincial, Municipal y Departamental Autoridades Militares de Seguridad y Policiales Nacionales y Provinciales Autoridades Educacionales, Autoridades Centro Veterano de Malvinas La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Como decíamos, la placa reza Municipalidad de San Rafael 1816-2022, Pueblo y Gobierno de San Rafael, en el 206 aniversario de la Declaración de la Independencia, se deja inaugurada la obra de Remodelación y Envejecimiento de la Plaza Independencia, Espacio Público, Recreativo y de Valor Social y Cultural de nuestro Departamento 9 de Julio de 2012, San Rafael Mendoza, Emil Félix, Intendente Municipal Aplausos 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 Aplausos